hola 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 hoy os traemos un vídeo blog muy distinto a los demás y hoy lo voy a hacer junto y vamos a hacer como un concurso sobre preguntas que voy a hacer yo de drones y yo las voy a hacer música entonces vamos a ver a ver quién es capaz de atinar más preguntas ella no tiene ni idea de drones y yo no tengo ni idea de música entonces puede ser un desastre de preguntas de qué país se puede volar con un drone en una zona prohibida así que no se puede volar nunca en una zona se puede volar quién compuso don giovanni como homenaje a su padre muerto don giovanni es una verdad verdín bento ben mozart de tobe qué organismo internacional es el encargado de dividir y clasificar el espacio aéreo a la otra que la organización del tratado del atlántico norte la uno con la organización de naciones unidas la c la oace y la organización de aviación civil internacional o la de la yata que es la asociación internacional de transporte aéreo vale las dos primeras no porque no me suena las otras dos que eran la oace y la organización de aviación civil internacional o la yata que es la asociación internacional la tercera no tengo ni idea no estoy bien si bien me va ganando esto es un personaje vale es una persona que nació en salzburgo y fue un niño prodigio ocien marmer mozart y vivaldi vivaldi no no sé no 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 tengo ni idea. Vale. Los Beatles. Los Ramones. Vale. Sabina. No. Y Abba. Pues supongo que por descarte Abba, pero... Vale. Sí. Vale. ¿Cuál es el peso máximo de despegue que puede tener un dron para realizar un vuelo? Veo vuelos, lo que significa que es más allá del alcance visual del piloto. Opción A. Menos de 150 kilos. Opción B. Eso supone. Menos de 2 kilos. Opción C. Inferior a 25 kilos. Y opción D. Inferior a 5. Vale. Descarto. ¿La de 250 o 250? Eran 150. Vale. 150. Eso fuera. Eso es mucho. Y 25 años. Entonces me queda menos de 2 y... ¿No? ¿Cuál sería ese? ¿Un kilo paquetes o algo? Menos de 2 kilos. Venga, vale. Ha sentido. Porque sabes que es muy pequeñito. ¿Quién compuso El lago de los cisnes? Tchaikovsky, Beethoven, Manuel de Falla o Stravinsky? No. ¿Repite la primera? ¿La primera por el principio o por el principio? No, por el principio. No me digas. ¿Tchaikovsky? Tchaikovsky. Las dos son correctas. Vale. A ver, te vuelvo a repetir porque las dos son correctas no es la B. Pues la B. Vale, pues sí. Es correcta. Bien. ¿Quién compuso para Elisa? ¿Eh? Para Elisa. Sí, sí. Vale, sí. Ya me suena. Sí, sí. Beethoven. ¡Ojo de con Beethoven! Tchaikovsky, Chopin o Wagner. La B. Tchaikovsky. ¡Joder! Creo que sé quién era. Beethoven. ¡También, tío! Todo el suyo. ¿Cuál es la altura máxima sobre el terreno a la que puedes volar un drone? ¿500, 120, 400 o 300? Eh... 120. Pues sí, 120. ¿Tienes una potra? ¿Quién compuso las polonesas? Eh... Chopin, Zerkowski, Wagner o Puccini. Chopin. ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Apotra! ¿Cuántos satélites son necesarios para determinar la posición mediante GPS? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Más fácil imposible. Pues uno. ¿Es seguro? Sí. ¡Ja, ja, ja! Pues... Hace falta cuatro para determinar la posición. ¿Quién compuso Madame Butterfly? Verdi. Strauss, Puccini o Chopin. Strauss. ¡No! Vale, te doy dos opciones. O Chopin o Puccini. ¿Shopin? No. ¡Joder! Pues nada, por Puccini. No, era Puccini. ¿Cómo se denominan las líneas de longitud? A, meridianos. B, paralelos. C, coordenadas. D, isopsias. Isopsias no. Isoipsas. Isoipsas. Venga, coordenadas. No, meridianos. Sí. ¿De qué famosa banda fue el vocalista Freddie Mercury? De Cui. De Cui. De Cui. De Cui. Madre mía. ¿En qué dos hemisferios dividen el meridiano de Greenwich? Las tierras. Oriente-Occidente, Norte-Sub, Este-Oeste o ninguna. No, no. Venga. Y este once. Hemos terminado de hacer las preguntas y el resultado ha sido que ella ha sacado siete puntos, ha acertado siete. Y el seis. Y el seis. Así que he ganado. Soy un primo. Pero... Dígame. Sí, se me ha ocurrido una cosa para que ganes ese punto y que demos un empate o no lo ganes. Entonces... ¿Lo desbloqueas? Toma, por favor. Y mientras lo desbloqueas y sabes, elige una de las preguntas que has planteado. La de... Muchas que eran de Mozart y eso. La de... ¿Del Giovanni? Esa, esa, la del Giovanni. Ah. Vale. Vale. Entonces, propongo que llames al contacto que he elegido. Que he elegido... Pues a la tarde, no sé. Habrá que voy a llamar al GP o algo. Bueno, mala suerte. No te voy a tirar el nombre. Yo no llamo. No, pues que horas. Venga, dime. ¿Vale? Entonces, lees la pregunta y en diez segundos te tienes que contestar. Y si no, pues has perdido y ese punto no lo consigues y he ganado yo. Eh... Vale. ¿Vale? Este es tu contacto. Vale. Buenas, tío. Buenas, ¿qué pasa? Eh... Que estoy haciendo un videoblog con la... con mi novia. El problema es que he quedado 7-6 y necesito el comodín de la llamada que me ha propuesto. Y... Te voy a hacer una de las preguntas que he fallado. A ver si eres capaz de acertar. Vale. Pregunta. ¿Quién compuso Don Giovanni como homenaje a su padre muerto? Te doy cuatro opciones. Mozart, Puccini, Verdi o Beethoven. Tienes diez segundos. Eh... No sé. Verdi? Sí. No, tío. Era moza. Te doy. La vería de Macegofia. Pues sí, tío, hemos perdido. Nada, lo importante era participar. Muchas gracias, tío. De nada. Hasta luego, tío. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues... Concluimos este concurso. Eh... Como ya sabéis, el resultado ha sido un gancho 6, me ha ganado. Y nada, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y nos vemos en el próximo vídeo. Y si os ha gustado, dadle a like y si no estáis suscritos, pues suscribíos al canal que seguiremos subiendo un montonazo de vídeos. ¡Gracias!